¡Bienes señores! ¡Recordándote! Hola, hola, ¿qué tal mis grandes amigos de San Miguel Juliaca? Reciban el saludo cordial de su amigo de siempre, Javier Dolores. En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística para este sábado 12 de agosto. Sábado 12 de agosto, llegamos al gran matrimonio de nuestro gran amigo Germán y Juana. Esto será allá en la cancha Gras Alexis, ubicado a la salida de Huancané, kilómetro 5, frente a la cancha Balón de Oro, allá en San Miguel. Ahí nos vemos tu amigo Javier Dolores y la super buena onda, muchacha. Y para qué te habré querido, para qué te habré amado, para qué te habré amado. Si no eres mentirosa, sin saber que tú eras mala, caprichosa, odiosa, me engañaste mentirosa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Wilmer Guadalino de la Cruz! ¡Con cariño! ¡Demato de su grupo! ¡La super buena onda! ¡Coñique! ¡Cuando reconocen a Renales! ¡Así es! ¡Sírganme bien! ¡Juanca Belica! ¡Juanca Belica! ¿Y para qué te habré querido, para qué te habré amado, si sabes que tú eras mala, me engañaste mentirosa. ¡Y para qué te habré querido, para qué te habré amado, si sabes que tú eras mala, me engañaste mentirosa. ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Qué guapo pobre en mi destino! ¡Oye! ¡Para qué yo te habré amado, si tú no sabías amar la ola, para andar llorando! ¡Multiservicio a Vargas! ¡Aguien vía María del Trinco! ¡La papita Vargas, Runa Vargas! La gente de Córdoba Cintura, cadera Y hablé de Arenales Cada rato que hemos ido a Arenales Con tu pata peluche Desde María del Triunfo Sácate la mascarilla De algo vas a morir señor Las bobinas vargas Vámonos Arenales Buena guamaní Cintura, cadera Arenales con cariño Señor Henry Por unos saludos Que te mandé el whatsapp Allá A su padrino Jimbrito Oro El sal en medio camino No hay internet Un salón para mi gran amigo Ayer son casas A la distancia Así se moleste Hermin Casas Chupa rápido Máxima Casas Ceci Casas Todas las velas casas Salida de los Estados Unidos Perci Guamaní Perci Guamaní Chupa rápido Perci Guamaní Pásame el agua Es una buena onda Es una buena onda Para producciones chela Gracias a la página El Espíritu Oro Ahora es la productora Buena máxima Casas e hijos Hermin Casas Ceci Casas Arropery Casas Abrazo para ellos